¡Los casados! ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres mi vida? Mientras sigas solteras en mi vida ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres mi vida? Mientras sigas solteras en mi vida Nunca solo, en mi vida Así ha sido flipito Nunca solo, en mi vida Así ha sido flipito Viva Nunca solo ¡Y yo solterita! Así es la vida, mi vida ¿Dónde estamos los solteros? Ven, bailemos, gozaremos mi vida, escondida de tu hermosa mi vida. Ven, bailemos, gozaremos mi vida, escondida de tu hermosa mi vida. La suerte que nos tenemos, mi vida, escondida de tu hermosa mi vida. La suerte que nos tenemos, mi vida, escondida de tu hermosa mi vida. Ven, bailemos, gozaremos mi vida, escondida de tu hermosa mi vida. Ven, bailemos, gozaremos mi vida, escondida de tu hermosa mi vida. Cuando me veas con otro, mi vida, aunque pongas mis cerros en mi vida Los nuestros te termino en mi vida, porque tú eres pasado mi vida Los nuestros te termino en mi vida, porque tú eres pasado mi vida Los nuestros te termino, ¿por qué? Porque tú eres pasado Cuando eras solterito, mi vida, te peinabas muy bonito, mi vida Cuando eras solterito, mi vida, te peinabas muy bonito, mi vida Ahora que eres pasado mi vida, pareces uno peludo, mi vida Ahora que eres pasado mi vida, pareces uno peludo, mi vida Cuando eras correcito, mi vida, te peinabas muy bonito Cuando eras solterito, mi vida, te peinabas muy bonito, mi vida Así ha sido el destino, mi vida Así ha sido el destino, mi vida Así ha sido el destino, mi vida Aunque eres pasado mi vida, te peinabas muy bonito, mi vida Aunque eres pasado mi vida, te peinabas muy bonito, mi vida ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eso!